Una escuela que alimenta generaciones. Grupo Cero, desde 1981 formando psicoanalistas. Formación y cultura son desarrollo. Son la esperanza de un futuro mejor para todos. Formamos profesionales cualificados y personas con espíritus vivos. La sociedad del futuro. Grupo Cero es poesía y psicoanálisis. Inscríbete, reserva ya tu plaza para la nueva temporada. ¡Gracias!